4 heridos por inhalación de humo y contusiones fue el resultado del primer simulacro de incendio en la calle de las pizzas estamos comenzando con la calle las pizzas que es un lugar emblemático para nosotros y para el público hoy estamos haciendo que todos los brigadistas de los restaurantes de los locales de aquí estén preparados para reaccionar en cualquier eventualidad que pudiera presentarse en sus negocios brigadistas de defensa civil de la municipalidad de miraflores serenazgo bomberos empresarios y trabajadores participaron activamente en el ejercicio propietarios y empleados de los 50 locales de la calle de las pizzas pusieron en práctica la capacitación brindada por la municipalidad siempre nos orientan y es bueno saber porque en cualquier experiencia se necesita de todos la mano de todos el apoyo de todos así sea para salvar una vida para apagar un fuego cargar un herido salvar todo entonces me parece súper bien que en la municipalidad haya tomado este tipo de cosas muy bien pero me parece bien me parece muy bien de verdad que tengan esa iniciativa la municipalidad de verdad los simulacros de incendio son fundamentales para fomentar la cultura de prevención y seguridad en la comunidad y poner a prueba la capacidad de reacción de los vecinos ante eventos como este